Estas, señoras y señores, son las noticias más importantes de hoy y como vamos a hacerle toda la semana, tenemos que comenzar con esto, con la insistencia para usted de que es la última semana para que nosotros, los mexicanos en el exterior, saquemos nuestra credencial de lector. Efectivamente van a dar chance que la gente pueda sacar su credencial de lector sin la necesidad de una cita en el consulado hasta el 20 de febrero, pero si queremos que nos llegue esa credencial de lector a tiempo para poderla registrar con tal de que votemos en las elecciones de 2024, del 2 de junio de este año 2024, tenemos que hacerlo hasta el 15 de enero. Y este sábado hay una jornada mundial en todos los consulados y embajadas del mundo para poder sacar nuestra credencial de lector sin necesidad de cita. Ahí están los trámites, los documentos que se requieren, el acta de nacimiento, la identificación vigente con fotografía oficial y un comprobante de domicilio reciente de no más de tres meses que, señoras y señores, pudiera no tener su nombre. No pasa nada si no tiene su nombre. Ahora bien, en el caso de México, el INE acaba de instalar 855 módulos para tramitar la credencial de lector y la fecha límite que dan para tramitarla es el 22 de enero. Luego, ponga atención, la fecha límite para tramitar la credencial de lector en México también, con tal de que usted pueda votar las elecciones ahí en México, es el, y ahí sí, ya esto ya no nos sirve, esta, esta, este, esto ya no sirve de nada, mi querido amigo don David. Este, este, no me refiero a la, a la epografía porque esa es la del extranjero, estamos hablando ya de México, ya de México, eh, el, eh, el 22 de enero es la fecha límite para que usted pueda sacar su credencial de lector y tenga tiempo de que se pueda hacer el trámite con tal de que pueda votar en las elecciones de 2024, ¿vale? Acuérdese, hay en estos momentos 855 módulos dispuestos por el Instituto Nacional Electoral, la, hay en, en todo México, la fecha límite es el 22 de enero, eh, 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 acuérdese que hay algunos módulos en los que usted puede tramitar la credencial de lector, incluso los fines de semana, ¿no? Eh, dice, los módulos darán servicios sin necesidad de cita previa, en horarios ampliados de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y en algunos casos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, los fines de semana, en algunos casos. Le, le voy a pasar la página ahí a don David, pero se la voy pasando también a usted, aquí se la voy leyendo, eh, si usted quiere ubicar el módulo que le corresponde ahí en México, la página es ubicatumódulo.ine.mx, ubica, o sea, de ubica como solo se ubica, ¿no? V-I-C-A-T-U-M-O-D-U-L-O, ubicatumódulo.ine.mx, sin la necesidad del W-W-W-W, así nomás, ubicatumódulo.ine.mx. Y los requisitos para los mexicanos en México, para sacar la credencial del lector, son acta de nacimiento o carta de naturalización, identificación oficial con fotografía, y comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses. Los mismos, pero más baratos, nada, es cierto, pero para México, ¿no? Los mismos, los mismos requisitos. ¿Vale? Dice, publicidad efectiva, no hay citas en la Ciudad de México, pero dicen que uno puede llegar directamente, que no hay que hacer la cita, que ahí están los módulos, ¿no? Dice, eh, hay módulos que darán servicios sin necesidad de una cita previa, en horarios ampliados, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a ocho de la noche. Y le digo, tenemos hasta el 22 de enero, es decir, once días. Once días en México para sacarnos la credencial del lector, y solamente tres días acá en los Estados Unidos para sacarla. Es hoy, mañana y el sábado. Y se acabó. Se acabó. Mire, Fermín Cruz constantemente me acusa de cosas, de verdad. Pero yo le voy a pedir a Fermín Cruz que presente pruebas y que por favor también, con mucho gusto, busque la forma de mandarnos sus comentarios con rostro a la voz del pueblo, con un video. Porque dice Fermín que esto suena comercial, pues comercial no pagado, eh. No, comercial no pagado. Nosotros no estamos de ninguna forma, señoras y señores, buscando que usted, más bien obtenido dinero del INE, todo lo contrario. No nos dan, pero miren, ni un centavo. El INE le está pagando la publicidad oficial a los chayoteros de siempre en México, a las cadenas de televisión, a las cadenas de radio, para motivar el voto de los mexicanos en el exterior, pero desde México, ¿no? Para que le digan a sus parientes, ¿no? Entonces, pues mire, yo no estamos obteniendo ni un centavo por esto lo hacemos. Me da, me da, me molesta, sí le soy perfectamente honesto. Esto me parece indignante que nos acuse de esto, Fermín, una vez más, porque se la paga. Mire, todos los, siempre que lo leo ahí en el chat, eso es una cosa, hay un ataque contra él. Está bien, está bien. Se vale y es bienvenido en el chat y son bienvenidos sus ataques y sus críticas constantes. Pero esta sí, pues no se la puedo aceptar, porque en definitiva no estamos recibiendo, mire, ni un centavo. Y estamos haciendo un gran esfuerzo por usted que nos ve y que nos escucha, para que pueda votar en estas elecciones allá en México y acá en el extranjero. Para que puedan hacer valer nuestra voz. Estamos luchando por ese voto, por nuestras capacidades políticas en todo el mundo. Pues que me da mucho coraje que diga que suena comercial. Pues no, compruébeme, Fermín, que pues estoy yo recibiendo algún tipo de dinero. Sin censura recibe dinero del INE por esto. No sabemos, mire, ni un centavo. Al contrario, los criticamos constantemente. Es un trámite larguísimo acá en Estados Unidos y en el mundo. Es sacar la credencial del elector, activarla y luego registrarse el padrón electoral. Que tenemos que hacerlo, ¿eh? Ese es el trámite asquerosín. Así que, pues ahí está. Ni un centavo. Ya que empiece la mañanera, ya, pues ya llegó el presidente. Vamos, vamos adelante. Gracias. 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 Gracias.